No me da trabajo decirlo, ese era el amor de mi vida, mi amor querido. A los 19 estaba en la escuela de medicina, o sea, se fue también antes. Pues cuando anunciaron el huracán, lo llamaron para adelantarle la diálisis que le correspondía. Tenían que adelantarlo a todos porque específicamente el día del huracán no iban a trabajar. Jueves, mi yerno lo lleva, no hay personal trabajando, entonces lo regresan a casa de mi hija. Viernes, un médico, un nefrólogo que es amigo de nosotros, lo ve y le dice, te voy a dializar mañana. Y sábado, cuando yo voy al cuarto a despertarlo, lo llamé varias veces, le toqué la cara, la carita, lo llamé y no me respondió. Pero lo que le estaban dando era dos horas, o sea, de doce horas que le correspondía semanal, él había recibido cuatro. De verdad no puedo señalar, ni afirmar, ni documentar que estoy, pero sí debe haber un protocolo especial para eso. Todavía nosotros como que no, todavía no podemos como entender ni creer que él no esté con nosotros. De verdad fue bien fuerte para nosotros, todavía bien fuerte. Yo he buscado ayuda. Y primero, ¿verdad? Dios es el que me mantiene con la fortaleza. Y mis hijos han sufrido mucho, los nietos, los nenes. Marco me dice, y a veces hasta han bajado la nota. Marco me dice, ahorita, ahora que más yo necesito abuelo, es cuando no lo tengo para hacerle un montón de preguntas que yo tengo. Entonces yo me encuentro como en el aire. Cuando yo encuentro todo esto, primero me voy a referir al país. Y en el país está el gobierno. Porque todavía yo no entiendo cuál es el uso, o cuál es la satisfacción que produce el ocultar unos números. Y mi llamado, pues, a los centros de diálisis, a los hospitales, a que tengan un plan. Yo sé que a veces uno tiene un plan A y tiene que usar el B. Yo no sé cómo sería posible añadir unas sillas, añadir sillas al centro, añadir las máquinas que son las que limpian el cuerpo. Esto es para aprender. Todo tiene que tener un producto, un resultado, aprendizaje. ¿Qué vamos a hacer cuando, si vuelve a ocurrir, que ojalá el Señor nos libre? Tenemos que prepararnos para reaccionar ante esa magnitud. Yo tengo esa hija que también tuvo cáncer. A la tercera semana fue que le dieron la quimio, la primera quimio. La tercera semana después del huracán. La tercera semana después del huracán. He estado triste, pero lo más dolor que me ha causado es que uno no está ajeno a los medios. Yo no estoy ajena a los medios. Yo prendo la televisión, prendo el radio. Y escuchar esos programas en donde la gente llama. Que llaman como en tonos hasta burlones. Que no conocen la magnitud de lo que uno ha sentido. Pues que esa gente tenga un poco de prudencia. Que examinen su conciencia. Que sepan que aunque ellos no han pasado lo que otros, por lo menos tengan corazón para quedarse quizás mudo ante esto. Yo no lo hago. Gracias por ver el video